Un vagón de problemas, lo que parecía un típico paseo de vacaciones, terminó en un dolor de cabeza. Cientos de turistas se quejaron por las condiciones en las que viajaron en el tren de las sierras de Coquina, Córdoba. Denuncian que la empresa sobrevendió pasajes y viajaron el doble de los pasajeros permitidos. Muchos debieron viajar parados y otros sentados en el piso. Denuncia que si había un accidente, hubiera ocurrido una tragedia. Enfermos por el tránsito. La frecuencia del transporte está resentida. Las empresas de larga distancia redujeron sus servicios por el recorte del gasoil subsidiado. En la ciudad, menos colectivos por falta de choferes. Según el gremio que los nuclea, entre el 20 y el 30% de los colectiveros está con carpeta médica por estrés. Robo sin factura. Un grupo de delincuentes se llevó 200 mil pesos de un rapipago en Villa Carlos Paz. Los ladrones entraron a una casa vecina, ataron a tres personas e hicieron un boquete en la pared. Se llevaron una caja fuerte que pesa 500 kilos. Los dueños del local sospechan que alguien les dio el dato con la recaudación. Belleza peligrosa. Una mujer de 32 años está internada en estado de coma después de someterse a una operación estética. Hace dos semanas se realizó una operación en San Francisco para cambiarse de un implante mamario. Pero sufrió una descompensación y quedó en coma. Los cirujanos de la clínica no conocen las causas de la descompensación. El adiós al trovador. Cientos de personas despiden los restos de Facundo Cabral. El cuerpo llegó esta mañana al país y mañana será cremado en el cementerio de La Chacarita. El gobierno decretó tres días de duelo nacional. En tanto, la policía de Guatemala confirmó que detuvo a dos sospechosos de participar en el asesinato. Se sube al barco. Andrés Silvera fue presentado como nuevo jugador de Belgrano. El ex delantero de Independiente llega a la alberia a préstamo por un año. También se sumaron el ex jugador de Belgrano Tete González y el uruguayo Daniel Lembo. El plantel viaja esta noche a Necochea a realizar la pretemporada. ¡Suscríbete al canal!